Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Yuli Mora y hace un par de semanas yo les hice un short sobre cómo quedaron los salarios en América Latina en este 2022. Subieron varias consultas, así que decidí hacerles un video un poco más completo sobre este tema. Así que bueno, basado en un estudio de la empresa Bloomberg, donde podemos observar todo el panorama de 7 países de América Latina y allí podemos ver cómo se puede vivir en cada uno de ellos con mil dólares, vamos a hacer una comparación y vamos a estar viendo cuáles son sus salarios en este 2022 y para qué nos alcanza dependiendo del país en el que estemos. Así que no olvides suscribirte y darle like, ya que es la única forma que tengo de saber que el contenido te está gustando y que YouTube lo recomiende a más personas. Recuerda activar las notificaciones en la campanita, así siempre que suba un nuevo video estarás actualizado con el contenido del canal. Recuerda que es gratis. Y si quieres conocer más sobre mí, también te invito a seguirme en mis redes sociales de Instagram como soy-bajo Yuli Mora y Facebook como Yuli Mora Rivas. El aumento de la inflación en América Latina desde el comienzo de todo lo que fue la crisis del COVID-19 y de la pandemia produjo alteraciones en la economía, altos niveles de desempleo, caída en la productividad de las pequeñas empresas, una devaluación súper acelerada de las monedas, por supuesto frente al dólar. Y bueno, contar con mil dólares al mes implica una realidad diferente en cada una de las principales ciudades de Latinoamérica. Dependiendo de la ciudad y del país donde estés, te va a alcanzar para más o para menos. No solo por el costo de los bienes y servicios, sino también por el porcentaje de la población que percibe ingresos de esta magnitud. Mientras que en Chile un 65.4% de la población pertenece a la clase media, en México solamente 42%. Y en Venezuela solo un 15% pertenece a la clase media. El salario mínimo en Ecuador es de 425 dólares, siendo el más alto de la región. Seguido por Chile con 395 dólares, Panamá con 326, México 256, Colombia 244, Perú 233, Brasil 214 y Argentina, que bueno, tenemos que hacer un paréntesis, ya que respecto al dólar oficial son 310 y respecto al blue 155. Y en Venezuela un salario de 2 dólares. Vamos a comenzar hablando de Venezuela, que es el salario mínimo más bajo y bueno, el que ha sido más golpeado. En Venezuela el salario mínimo es de 10 bolívares digitales. Esto representa entre 1 a 3 dólares, dependiendo de cómo esté la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Entonces el ingreso mínimo autorizado por el gobierno nacional en Venezuela para un trabajador es de 1.5 a 3 dólares en promedio. Este ha sido el salario durante los últimos años. Pero actualmente con 2.18 dólares, que sería lo que está hoy en día, un venezolano puede adquirir 500 gramos de pulpa de carne molida, un solo muslo de pollo o en el caso de un cartón de huevos, solamente podría comprar 12 huevos. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo hace el venezolano para sobrevivir con este salario? Debo hacer un paréntesis para explicar que nadie sobrevive con este salario y que los venezolanos se han visto obligados a tener 2 y hasta 3 trabajos para poder subsistir. Otros se la han ingeniado con emprendimientos y bueno, es así como subsisten los venezolanos. El salario promedio en Venezuela sería de unos 40 a 80 dólares en empresas privadas, dependiendo del tipo de trabajo y de la región del país, ya que la vida en la capital del país o en la zona central es muy diferente a la del interior del país, que es la zona donde se ve más afectada la calidad de vida por la actual crisis económica que se vive en Venezuela. No es lo mismo vivir en Caracas que vivir en Mérida, por ejemplo, donde soy yo. De acuerdo a un estudio realizado por la empresa Bloomberg, que es por donde estamos guiándonos, los gastos en la ciudad de Caracas serían los siguientes. Alquiler en una casa en la zona del este, estamos hablando de una buena zona de Caracas, estaría alrededor de 500 dólares por mes. Una canasta básica, 305 dólares. Transporte público, teniendo en cuenta un pasaje de autobús y de vuelta, y un ticket de metro y de vuelta por 20 días, sería 11,96 dólares. Y la gasolina o nafta, como le conocemos en Argentina, para tu auto, existen dos precios. El precio internacional, 0,5 dólares en litro, que un tanque aproximadamente de 40 litros serían 20 dólares. Y el precio subsidiado, que puedes demorar días en las colas para sustituir 20 litros por persona, 0,02 centavos de dólar. Tomaré el valor de 20 dólares, que es el más real. Esparcimiento, dos visitas al restaurante no tan lujoso, incluyendo bebidas alcohólicas, unos 50 dólares. Gastos médicos, una consulta al mes está alrededor de los 49 dólares. Servicios básicos como luz, agua y cable, 29 dólares. Internet con fibra óptica de 50 megabayas al mes, 20 dólares. Cuidado personal, unos 3.6 dólares. Y gastos en mascotas, como consultas, peluquería y comida, puestos alrededor de los 65 dólares. Cabe destacar que tener una mascota en Venezuela es un lujo, y no todos pueden pagar ese lujo. Vamos a hablar ahora de Chile. Desde el 1 de mayo del 2021, el salario mínimo en Chile es de 337 mil pesos chilenos, unos 395.98 dólares, tomando el tipo de cambio de 851 pesos por dólar. El progreso en Chile para una persona de clase media en los gastos ronda en lo siguiente. Alquiler de un apartamento de dos habitaciones en una buena zona, 580 dólares. Una canasta básica, 157 dólares. El transporte público que incluye pasaje de metro y de vuelta por 20 días, 34 dólares. La gasolina o nafta para tu auto, 40 litros por 48 dólares. Esparcimiento que te incluye dos visitas al restaurante y dos salidas al cine, 40 dólares. Gastos médicos que te incluye una consulta privada, 45 dólares. Los servicios básicos como luz, agua y gas, 38.7 dólares. Internet, 35 dólares. Y el cuidado personal que te incluye chapú, jabón y quizás un corte de cabello, 25 dólares. Gastos de mascota, 60 dólares. Hablamos ahora de Colombia. El incremento del salario mínimo en Colombia para el año 2022 es el más alto que se ha registrado en los últimos 40 años. Y se ubica en un millón de pesos colombianos, unos 244 dólares, tomando el tipo de cambio, 4.064 pesos por dólar. Sin embargo, se mantendrá por debajo de los salarios mínimos actuales del país, de la región, como por ejemplo, Uruguay con 406, Paraguay con 335 y Bolivia con 314. Si hablamos de los gastos en Colombia para una persona de clase media, serían más o menos los siguientes. Alquiler, 238 dólares. Canasta básica, 240 dólares. Transporte público, pasaje, ida y vuelta en Transmilenio por 20 días, 26.4 dólares. La gasolina, 40 litros, 26.4 dólares. Y esparcimiento, contando 6 entradas al cine, unos 25 dólares. Gastos médicos, 19.2 dólares. Servicios básicos, 74.3 dólares. El internet, 22 dólares. Cuidado personal, 3,49 dólares. Gastos de mascotas, 11 dólares. El valor del salario mínimo en Brasil en 2022 es de 1.212 reais, que en dólares serían unos 214 dólares. Y el alquiler promedio de un departamento de unos 85 metros cuadrados no se baja de 300 dólares. La canasta básica, 117 dólares. Transporte público mensual en metro y de vuelta, unos 47 dólares. Gasolina, 42.40. Y esparcimiento, tomando un promedio de un plato ejecutivo, unos 7.95 dólares. Gastos médicos, 27 dólares. Y servicios básicos, 1.72 por cada 100 kilobytes. Internet, 18.14 dólares por plan mensual de 300 megas en fibra óptica. Cuidado personal, 5.26 dólares. Incluye champú, desodorante, gasto de mascotas, 34 dólares. México. El salario mínimo en México aumentó en 2022 de 141 a 172 pesos diarios. De 5.258 pesos mensuales, unos 256 dólares. Tomando el tipo de cambio, 20.51 pesos por un dólar. Entonces, ¿para qué nos alcanza esto en México? Bueno, el alquiler en una zona de ingreso medio, en una zona buena, alrededor de unos 390 dólares. La canasta básica, unos 86.78 dólares. Transporte público mensual, 12.73 dólares. La gasolina, 40 litros, 39 dólares. Esparcimiento, que incluye 4 meriendas más 4 comidas en algún restaurante y una entrada al cine y quizás una entrada al museo, 102.96 dólares. El gasto médico, que incluye una visita médica, 48.75 dólares. Vemos que es muy similar en casi todos los países, está alrededor de los 50 dólares el gasto médico. Los servicios básicos, como luz, agua y gas, están alrededor de los 33.64 dólares. Internet y cable, unos 33.64 dólares también. Y el cuidado personal, alrededor de los 68.25 dólares, incluyendo corte de cabello, arreglo de uña, quizás un masaje o una visita al dentista. Los gastos de mascotas, 29.25 dólares mensuales. Si hablamos de Perú, el salario mínimo en Perú es de unos 233 dólares para este 2022, siendo los gastos promedios en los distritos de Surquillo, San Miguel, Pueblo Libre, Lince y Jesús María, que son como los lugares más top, por así decirlo, los siguientes. El alquiler ronda unos 820 dólares por mes. La canasta básica, 81.42 dólares. El transporte público mensual, unos 19.84 dólares. Esparcimiento, unos 25.44 dólares. Esto incluye dos visitas al restaurante. Cabe destacar que estos estudios se hicieron para la clase media, por eso pueden observar unos costos quizás un poco elevados en los alquileres. El gasto médico, de unos 25.44 dólares, una consulta al mes. Servicios básicos como luz, agua y gas, unos 50 dólares. El internet, 15.49 dólares al mes. Los gastos para mascota, unos 50.89 dólares también al mes. Vamos a hablar de Argentina. Bueno, acá el salario mínimo depende si lo tomamos en dólar oficial o en dólar blue. En la actualidad el salario está en 31.938 pesos argentinos, que al cambio oficial da aproximadamente unos 310 dólares, pero al tomar como parámetro el dólar paralelo o blue, la cifra desciende casi a la mitad a 155 dólares si toma un tipo de cambio de 200 pesos por dólar, que bueno, todos los días ha ido subiendo. Creo que hoy está en 214. El alquiler de un departamento, dos ambientes, sale aproximadamente en 358 dólares. Estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires, para que lo tengan en cuenta. La canasta básica, 223 dólares. La gasolina, 40 litros o nafta, 36.4 dólares. El transporte público, unos 7.2 dólares, incluyendo viajes ida y vuelta de unos 0 a 3 kilómetros dentro de la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires. Con respecto al esparcimiento, unos 113.64 dólares, incluyendo dos tickets para el cine, dos entradas al museo, dos cenas en un restaurante, dos entradas al teatro. La verdad, en Argentina hay muchísimo esparcimiento gratis, así que bueno, yo no tomaría este renglón muy en cuenta. El gasto médico sería alrededor de unos 118.29 dólares, que incluye un chequeo médico en un privado. Esto es si no tienes obra social o prepaga, porque como ustedes ya saben, en Argentina la salud es gratis y pública. Los servicios básicos, aproximadamente unos 74 dólares. Cuidado personal, unos 20 dólares. Gastos de mascota, 48 dólares. Y bueno, el costo de la canasta básica alimentaria se registró en noviembre con un incremento del 2.6%. Entonces, una familia de dos adultos y dos menores de edad aproximadamente necesitan 31.724 pesos para no caer en una situación de indigencia. Eso fue según el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina. Entonces, es decir que prácticamente, o sea, lo que equivale a un salario mínimo actual, y bueno, si hablamos de una canasta total, una familia de cuatro personas, que serían dos adultos y dos niños, un sueldo mínimo no alcanzaría, ya que necesitaríamos más de dos salarios mínimos, dado que, bueno, los gastos al mes serían de más o menos 73.918 pesos. Los gastos en Argentina los voy a estar ampliando en un próximo video, donde les voy a hablar sobre mis gastos mensuales, y bueno, les voy a extender un poco más este tema, ya que sé que hay muchos interesados. Y me lo han dejado saber en la plataforma de YouTube o en Instagram. Vamos a hablar de Panamá. Panamá tiene dos regiones principales para diferenciar el salario mínimo. El rango va de 326.56 para los empleados de pequeñas empresas, y de unos 400 dólares para los de las grandes empresas. Los costos de la canasta básica más baja, oscilan entre unos 253 dólares o 260, y los más altos, más o menos unos 318 dólares. En este sentido, con un salario mínimo, estaría garantizada por lo menos una canasta básica en Panamá. Ahora, si nos vamos a hablar de Ecuador, Ecuador es el país que tiene el salario mínimo este año de 425, o sea, en el 2022 va a ser 425 dólares, estando entre los salarios mínimos más altos de la región, de Latinoamérica. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Centro, y Censos, perdón, del Ecuador, el costo de una canasta básica familiar de cuatro miembros, o sea, dos adultos y dos menores, es más o menos de 715 dólares. Por lo que al menos dos personas deben cobrar un salario mínimo en Ecuador para poder afrontar el costo de la canasta básica total. Por otro lado, les quiero decir que toda esta información está basada en estudios socioeconómicos realizados, como les dije anteriormente, por la empresa Bloomberg, que se encarga de realizar diferentes encuestas sobre los costos de vida, y bueno, yo simplemente se las estoy haciendo llegar a ustedes. Si eres de alguno de estos países y te parece que alguno de los valores están por debajo, quizás por arriba, déjalo por favor en los comentarios, y házmelo saber, así para un próximo video podré ampliar esta información. Y por supuesto, si te gustó el video, no olvides darle like, así YouTube sabrá que te gustó y podrás recomendar el video a más personas. Si no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones en la campanita, es totalmente gratis. Y así de esta forma vas a mantenerte informado cada vez que suba un nuevo video. Si no lo has hecho, puedes también seguirme en mis redes sociales de Instagram como soy yo en bajo Yuli Mora o Facebook como Yuli Mora Rivas. Nos vemos en un próximo video.